Muy buenas, soldadas y soldados, youtuberas y youtuberos, público en general y a la chica que sigue hablando por teléfono y nos estamos enterando todos de la conversación en particular ha dicho hace cuatro minutos que iba a colgar pero está discutiendo, no está en plan, cuelga tú, no, cuelga tú, no, no, y así se pasa toda la noche, no, está así bueno, vamos a hablar con absoluta franqueza porque estamos en el grupo F, no por otra cosa que mal pensados sois venga, del grupo que va a haber unas leches para ser segundo en este grupo, tremendas digo porque el primero más o menos está asignado yo creo que el primero sin ningún problema debería ser el Arsenal, ¿vale? el Arsenal de Londres, del norte de Londres que lleva seis puntos y segundo es el Eintracht de Frankfurt, tres puntos tercero es el estándar de Leija, tres puntos y cierra la clasificación el Vitoria Guimaraes con cero puntos el sitio donde nació Portugal, Guimaraes, os lo digo siempre, pero así se os mete en la cabeza el Arsenal, Vitoria Guimaraes no debería tener mayor problema es verdad que el Arsenal es un equipo muy troll defensivamente, es muy troll para las apuestas pero la victoria del Arsenal yo creo que es clarísima incluso yo diría más de tres y medio Arsenal y más de tres y medio lo único que pasa es que incluso me podría ir a un Arsenal y ambos marcan pero tengo la duda de que el Vitoria Guimaraes marca si tengo que pensar en el Vitoria diría que no marca si pienso en la defensa del Arsenal pienso que el Vitoria es capaz de marcar entonces tengo ahí esa dualidad que me hace no saber exactamente si va a existir esa posibilidad o no lo que es claro es que el Arsenal debe meter mínimo tres goles en el partido por eso digo que el Arsenal gana y más de tres y medio es una muy buena opción hubo alguien hace unos días le mando un saludo desde aquí bueno, lo conocéis, Emilio que me dijo siempre vas muy al límite de la línea es decir, escúchate y me puso un vídeo y me dijo Arsenal, por ejemplo esto que acabo de decir el Arsenal debe marcar tres goles mínimo pero no sabes si va a marcar el Vitoria Guimaraes pues vete al más de dos y medio y combínalo pues es verdad muchas veces se fallan por esas nimiedades Entras de Frankfurt-Estándard-Leja partido duro o no lo siguiente el Estándard-Leja es un equipo muy duro muy rocoso rozando a veces lo violento no llegan a ser como este equipo de Portugal os acordáis de él el de la segunda o tercera división portuguesa que nadie quería jugar contra ellos el Entras de Frankfurt es un equipo con calidad juega bien al ataque tiene despistes defensivos lagunas defensivas que es lo que provoca que muchos de sus partidos acabe con un gol encajado de hecho, en la Bundesliga es muy tradicional la Bundesliga es la segunda o tercera liga del mundo donde más se está dando el más de dos y medio y ambos marcan lo digo como referencia también para que lo tengáis claro creo que era un ochenta y tantos por ciento de los partidos se está dando es una burrada yo creo que es para ver un partido de tarjetas más de cinco puede sonar un poco descabellado siendo como es un arbitraje UEFA y tal pero nos podemos ir a más de cuatro pero es que además son los dos equipos que están en la zona intermedia de la clasificación segundo y tercero con los mismos puntos y juegan dos partidos seguidos es como un ida y vuelta el que va a ser muy caliente y muy pasional es el que jueguen en Lieja pero pero aquí yo no me espero que cambie mucho sobre eso es un partido para ir a tarjetas de una forma más o menos clara después pasará lo que pase porque ya hemos visto en infinidad de ocasiones los árbitros en competición europea como actúan pero vamos que por ahí deben ir los tiros hoy no lo había dicho todavía creo un fuerte abrazo se os quiere